Yo, yo, yo Sabes que conecta, pero bueno Sabes que yo me tomo la linea recta Es así, lo sabes mamón Y sabes que necesito meta, pero bueno Vos no me vas a caer fácil llegar a meta Pero bueno, es así, lo mato y llego a final Lo hacemos tranquilo, lo descuartizo en la instrumental Es así, mi hermano, te gano En tu daño mental Yo, 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 yo Realizad con ficción, vos sabés Comprendanlo, ya a la hora de rimar Esta cano ya rapeó La didaca, el joven, siempre da los pronombres Y una ficción que como no es contra tu estilo Te cambiás de nombre, es así, mi hermano Y vos sabés que nunca comprendiste Contra el encino del momento, vos sabés que la batiste Y no es por nada, papá, si la ficción es que te gané Y la realidad que te rompí el orto Cuando añapalo te batallé No te he llevado, estoy remocho Y queda claro, comeme bizcocho Y va así, mi hermano, amigos del chavo del ocho Es re feo este muchacho Y claro que es ver y ves, por favor, un poco más la luz fuerte Que si no no lo ves, el gorrito Vos sabés que a toque lo intervino Tiene el gorrito abajo para disimular que es re chino A ver, mi hermano Y vos sabés que te la da recado Que tú trabajas en el día Supermercados Buena vuelta Buena vuelta Buena vuelta Buena vuelta Oh, shit Porque va a grabar Vamos A ver, pelotudo Deja de juntarte tanto con Guarni Porque la pasada a la hora de hablar No te da el acting porque es verdad Y vos sabés que por eso lo intervino Le enseñaste a rapear Y te supero hasta a tu hermano Es así, mi hermano Y vos sabés que nunca la clava A la hora de rapear Vos acá no presenta El Kobe que va tirando Este es lo que es letal Y te va a pegar con palabras Si no es lamentable Va rimando Creando Vos te ve improvisando Vos no acostarte una hora Que te va a hablar Argando Se me traba No importa Vos sabés que lo repaso Siempre el mismo progreso Y a la hora de no darle batacazo No te dicen nada La hora de improvisar Quedan elevadas Quedan 5 El culo te hinco Era poco el domingo Ya te anotaron Ya te anotaron Después te van así en la cola, te dije No prospera Me diste butaco Vos no la estangada Gorda butaquera Te hacemos tranquilo Te saco de primera No hacelo Así no gana Es mero nuestra remera Es verdad Sabés que te contengo Este contenido No podés hacer frita Es porque no me siento perdido Vos decís que yo le enseñé A mi hermano Es en vano Lo que dijiste Nadie tiene este flujido Es así Que te haces mi hermano En tu nación No podés hacerlo Tranqui En esta improvisación Lo hacemos tranquilo Y parto tu noción No podés hacerlo Te saco tu corazón Y bueno Sabés que te quedas sin almas Porque hoy ganas Nada pero me atajo este cabrón Cuidado 3 2 1 Réplica Réplica Cualquiera Cualquiera Los jurados Un tongo Un tongo Un tongo Están todos desacomodados Vamos muchachos A enfrentarnos Dale no conocen La acción Toma Firmá que tío Firmá que tío Firmá que tío Wopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Bueno, sabe que yo ni remarco, está bien Ese blanco, yo soy negro, pero hey, soy de negro En tu mente la remarco Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Yo soy negro, yo soy blanco Yo soy flaco, yo soy gordo Pero a la hora de batallar la rima no equivale Si en esta cultura somos todos iguales Así, los ricos, los pobres no importa Alto que sabes que te digo, me la hago corta De verdad, mi amigo, vos sabes que dices Somos todos iguales, menos que tolices Así, hermano, vos sabes que improvisamos La rima manca años, vos sabes que lo pensamos Que habla, que lo guarde a él, no importa el saldario Vos decís la H.A. sacando todos los recursos personales Así, hermano, lo trabaste ya perdiste ¡Refrita! ¡Refrita! ¡Una vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Kobe! ¡Aplausos!